A toda marcha avanza la construcción de la tercera fase del Coliseo Luis Francisco Castellanos que comprende los tres gimnasios para la disciplina de pesas, tecondo y boxeo, así como la adecuación de las cabinas de transmisión, entre otras instalaciones con una inversión de más de 2 mil millones de pesos. Esta es la última fase del proyecto del Coliseo que comenzamos en el 2013, atendiendo los compromisos que habíamos adquirido especialmente con el Campeonato Mundial de Fútbol de Salón Femenino. Ya nos habíamos comprometido en esta ciudad futura a terminar el proyecto, esa es nuestra intención y fue así como se pudo adjudicar un contrato que termina lo que es el gimnasio de pesas, el gimnasio de tecondo y el gimnasio de boxeo. El deporte de las narices chatas tendrá un espacio propicio para la práctica de esta disciplina olímpica, toda vez que los gimnasios contarán con piso modular en caucho y las implementaciones necesarias para la formación deportiva. Lo que fue el silorrazo en mi estructura PVC que lo hace espectacular, el sistema de aireación está perfecto, solamente estamos esperando como parte del contrato que se está realizando lo que tiene que ver con el inmobiliario, es decir, vamos a comprar un rim de 5x5 que junto al rim que tenemos de piso nos va a dar la proporcionalidad y las garantías para lo que se necesita para un gimnasio de boxeo. De esta manera el gobierno cumple lo trazado en su plan de desarrollo municipal Barranca Bermeja, Ciudad Futuro 2012-2015, convirtiendo este escenario en una de las mejores infraestructuras deportivas del oriente colombiano. Vamos a encontrar un coliseo donde los muchachos vamos a tener tecondo, donde vamos a tener las pesas, donde vamos a tener los boxeadores, en el maderame se puede jugar baloncesto, se puede jugar voleibol, se puede jugar microfútbol, fútbol sala, se puede jugar hasta cualquier tipo de disciplina de salón. Es así como el proyecto de renovación de la Villa Deportiva que emprendió el gobierno municipal hoy es una realidad, ofreciendo a los deportistas barranqueños espacios aptos y propicios para la práctica de diferentes disciplinas deportivas.